En más información, pobladores de San Jerónimo Segache denunciaron un relleno sanitario ilícito en terrenos comunales coordinado por el presidente de Santa Cruz, Jojocotlán. Habitantes de la agencia de San Jerónimo Segache denunciaron la imposición de un basurero ilícito en territorio comunero bajo la supuesta coordinación del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, con un vecino de Segache, por lo que exigieron detener estas actividades pues temen que otros municipios hagan uso de sobornos para hacer de su comunidad una fuente de contaminación. En este sentido, el comisionado de bienes comunales de San Jerónimo Segache, Narciso Chávez Martínez, señaló que vecinos de su comunidad, luego de percatarse que volteos con basura proveniente de Jojocotlán descargaban sus desechos en las mediaciones de terrenos comunales sin previo aviso a las autoridades de esta población. Decidieron convocar a una asamblea vecinal para exponer su inconformidad, en la que fue negada la petición del presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, a rentar el espacio para se convertir únicamente desechos orgánicos. El presidente de Jojocotlán fue al pueblo porque lo dijimos a ver que por qué estaban tirando la basura, porque nosotros como vimos que estaban tirando, pues digo, ¿con quién vamos? Pues vamos a ver al presidente de Jojocotlán, a ver qué arreglos ha tenido con la persona que le está dando el permiso allí, porque el pueblo no ha dado ningún permiso, ni verbalmente, mucho menos por escrito. Y en cambio, esta persona está tirando la basura, pues desde ese entonces, él no hizo caso, pues se firmó unas actas que el pueblo no permitía, pues, que se tirara esa basura, se hizo que no la tiren. Se llama Timoteo Martínez Martínez, el señor que está tirando, que dio el permiso, pues, porque se hizo la junta que fueran a tirar la basura, pero el pueblo no estuvo de acuerdo, nosotros dijimos que si el pueblo estaba de acuerdo, que se tirara adelante, nosotros no podíamos mandar nosotros solos. Por su parte, madres de familia provenientes de San Jerónimo Segache, denunciaron las amenazas de las que ellas y sus familias han sido víctimas, luego de mostrarse públicamente en la asamblea vecinal en contra de esta actividad. Comentaron no tener ningún problema con Timoteo Martínez, quien ha hecho un convenio particular con el municipio de Jojocotlán para rentar su terreno, pues lo único que piden es que sea respetado el acuerdo de la población. Y aparte, la inconformidad es las amenazas, o sea, el sentirse así, el sentirse como mujeres. Por ejemplo, aquí, pues, los hombres no vienen, nos enfrentamos las mujeres, porque unas tienen miedo por sus hijos, otros, pues, sí, tememos nuestra integridad. El estar aquí, para nosotros es un riesgo, el estar aquí enfrentándonos, afrentándonos, exactamente. Los hijos del Señor, pues, amenazaban, nos insultaban, nos gritaban groserías. Entonces, pues, nosotros a eso vamos, ¿no? Lo que nos puede traer a futuro. Nosotros no queremos eso para las futuras generaciones. Nosotros, como le digo, pedimos paz, seguridad y salud. Es lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos, ahora sí que violentándonos, ¿no? Al contrario, se escuchan balazos, se escuchan eso, por donde están haciendo el relleno.